Hoy día vamos a hablar de las cosas que la gente aprendió en esta cuarentena Siento que olvidé como ser la más puta de Illuminati Eso no se olvida, es como andar en bicicleta, pero sí, silla Jajaja Hay que darme un baño de tina, relaja mucho Seba cuando se a un baño, huele a rosas Y tú al barrio rosas Jajajaja Bienvenidos a los Chujajoto Aquí has aprendido todo, Sebastián La verdad es que sí puedo ser una drag queen Y Gabriel es que tú Pero hay un chico muy bueno, pero con un pequeño secreto Jajaja No, no me pierdes, no Jajaja Bueno, aquí alguien aprendió a fumar hierba a escondidas Hermana, pero sí que podéis decir que es medicinal Porque estás enferma Enferma a volar, hermana Jajaja Aprendí que una cuerda puede darte mucho placer Flojo en el trabajo, pero nunca en la cama Jajaja Ay, del fin Esta persona aprendió a aplaudir con los pies No, 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 no Lo logré Aprendí que hacer pan es una tortura Y el pan quiso sea más duro que p*** en el after A tener citas online y cibersex en la primera cita Las cibercitas son igual que el fizzy El que pestaña pierde Es como que si pestaña y hay el ollo, así como si hace fuerza Perdí el brazo No, no, no Es pañarte Jajaja Oh, se lo salió hermano Aprendí a pajearme muy callado, acabando en silencio Ella, la Union Eyes Aprendí que si dejo la losa sin lavar cuando cocino, al otro día sigue igual Pololo, avíspate Yo escribí eso, yo escribí eso Desde que estamos encerrados, he peleado mil veces con mi familia Todo por el coronavirus Ay, hueones como Si vamos a dejar de hablarnos algún día, amiga Que no se a por el Jajajaja Oh Jajaja Gracias por ver el video.